Se crean los premios, sale Ustedes dicen Las ternas, no sé, mejor jugador tiene que estar Mejor DT tiene que estar Y bueno, después los premios femeninos, lo que sea Bueno, está bien ¿Qué método usarían Ustedes para determinar al mejor jugador Del año? ¿Qué método? Está difícil, porque está muy complejo Y lo que ganó No, no, pero ¿cómo se elige? Entonces vos, Fabri, lo que propones es una inteligencia artificial Que cuente todas las estadísticas Sí, obvio A ver la computadora que dice Haaland 57 goles Messi 58 El 9 de la Liga Árabe 59, ganador del Balón de Oro ¿Y qué ganó, boludo? ¿Y qué ganó? ¿Y qué ganó? No me escuchaste esa parte ¿Y qué ganó? Los títulos, boludo, títulos Esto es como los premios Oscar Y los Globos de Oro, al final nadie va a quedar contento Uno lo elige especializado, otro lo elige la gente Hay que tener distintos premios Y lo que sí quiero decir Que lo dije el otro día El de Best, si se quiere desmarcar del Balón de Oro Como lo está haciendo y lo que pasó ahora No le sirve nada Porque es escandaloso lo que pasó En términos generales es escandaloso Que lo haya ganado Messi Messi, como decía Bocha el otro día No tiene la culpa Es el menos culpable de esto Yo creo que Messi ni siquiera quería No quería saber nada Pero creo que hay que elegir de distinta manera Porque ¿Quién elige el Balón de Oro? ¿Cómo se elige el Balón de Oro? Periodistas Ya, ¿y cómo se elige acá? Son cuatro variables El público Periodistas Técnicos Capitán y periodistas Técnicos y fanáticos Es bien variado el tema Pero ya tiene uno Donde eligen los periodistas ¿Por qué de nuevo? Yo creo que hay que Bueno, son los que votaron a Jala No hubiese ganado Messi Por último Un tema popular ¿Cuál es el problema veo yo? ¿Cómo se eligen finalmente A los candidatos finales? Ese es el problema que veo yo Y ahí es donde hay que solucionar el tema Más allá de quién elige ¿Cómo se eligen a los postulantes? Eso creo yo que es lo que hay que ajustar En cualquier premio Eso es lo que es complejo ¿Cómo haces? Favri, según lo que estás proponiendo vos Por ejemplo Julián Álvarez está arriba De todos los jugadores uruguayos En el año En la historia No, no En el año Según lo que estás proponiendo vos Julián Álvarez está arriba de todos Claro, ganó todo Porque según tu estadística De goles y títulos Julián Álvarez ganó Cinco títulos E hizo, no sé 15, 20 goles Entonces Según vos Le darías todos los premios A Julián Álvarez Antes que a todos los uruguayos ¿Entendés lo que te digo? Según ese criterio Julián en Más que Favri La forma de medirlo También termina siendo un poco injusta Julián es mejor jugado que Valverde Pero según ese criterio Julián sería mejor Julián sería más que Suárez Bajo ese criterio también Sí, exactamente Sería más que Suárez Que lo es Que lo es Que lo es por lejos Acabas de crear un método En el que te salió mal ¿Entendés lo que te digo Favri? Entonces no hay ningún método ¿Cuál método sería? No sé Es que no sé Por eso te digo El otro día Nosotros intentamos hacer el once Conmebolo de los debés Y Favri si eligió a Julián Álvarez O estaba de acuerdo Con que estuviera No es que le tenga un odio ni nada Pero escúchame Te defiendo Te quiero amigo Escúchame ¿Cómo va a haber un método ¿Cómo va a haber un método adecuado Para elegir un premio Que al final termina siendo subjetivo? O sea Nunca va a haber algo Que pueda hacer que todos Estemos de acuerdo En que los elegidos son Y tienen que ser esos Yo creo que la única vez Que todo el mundo ha estado de acuerdo Con el elegido ganador Balón de Oro Fue la de Ronaldinho De resto no recuerdo Una unanimidad tan grande No la recuerdo Es que son fuerzas tan grandes Las de Cristiano y las de Messi Que jamás va a dejar contento a alguien Desde que empieza toda esta era Ronaldinho no tenía prácticamente rival Por decirlo así Eso pasa Nunca hemos tenido una rivalidad Tan grande en el fútbol Como la que hemos tenido ahora No, no, no Y por eso que nunca Y cuando se retire O sea Coincidiendo en una misma época Exacto Coincidiendo en una misma época no Y para ustedes ¿Quién tiene más hinchas? ¿Messi o Cristiano Ronaldo? No, Messi para mí Por ejemplo acá en Chile Yo estoy seguro que Cristiano Ronaldo Y en Sudamérica salvo Argentina Y me atrevería a decir que Cristiano Yo me atrevería a decir que Cristiano también Creo que tiene mucho más marketing De ese que habla Fabri Cristiano que Messi Para mí Acá en Uruguay no Acá yo creo que acá en Uruguay Creo que Messi Es más apoyado que Cristiano Ronaldo En el mundo Messi es imposible Que no se vante más Yo creo que no a Uruguay Yo creo que no a Uruguay En Sudamérica no sé Porque justo como se enfrenta a todos Messi Es más difícil Así como en Europa Acá hay muchas admiraciones Así como en Europa yo creo Los hinchas del Barça Van a odiar todos a Cristiano Claramente Los del City van a odiar todos a Cristiano Pero lo que pasó en Bolivia y Perú La gente admiraba a Messi Quería sacarse fotos ahora último No creo que haya tanta animadversión Contra Messi por haberse enfrentado Será al revés Capaz que Sudamérica apoya más a Messi Y Europa apoya más a Cristiano Acá es que yo creo que en Chile Se identifica quizás más con Cristiano Pero acá Messi también se admira mucho Pero siento que Cristiano Tiene un pequeño fandom Más amplio que Messi Para mí también es Pero no es por ir en contra de Messi No es por ir en contra de Messi No, no, acá por lo menos no Acá Messi Yo siento que hubo muchos años En los que a nivel marketing A nivel vender La imagen Cristiano Estaba muy por encima de Leo Y con el paso de los años Messi mejoró ese aspecto Y a día de hoy A día de hoy Se podría decir que No, yo creo que no Pero para mí eso Para mí eso es distinto A quién banque más A cada uno Porque Por ejemplo Para mí Messi lo que tenía Era un tipo que hacía Pocas publicidad No hablaba mucho No era un tipo que hablaba mucho En las entrevistas Entonces Cristiano A lo mejor tenía ese punto Pero había mucha gente Que era fanática de Messi Justamente por eso ¿Entendés? Por el jugador callado Que todos bancaban Y para mí temas fanáticos ¿Qué querés que te diga? O sea Había mucha gente que decía Uh, yo lo banco a Messi Porque Cristiano es creído ¿Sabés lo que te digo? O sea, Cristiano tenía el marketing Tenía eso que vos decís Pero al ser creído Según la gente Lo recontrodiaban un montón Messi cuando ahora Como decís vos Tiene más marketing Puede ser Pero porque Es un Messi que habla mucho más Que es más noticia Más picante Más picante Como tuvo Cristiano en su momento ¿Qué querés que te diga? Ahora Messi tiene mucho marketing En el sentido de Gana algo Y es tipo Ladrón, chorro, no sé qué Y después está El mejor del mundo El mejor de la historia Mirá los títulos que tiene Mirá cómo le van ¿Sabés lo que te digo? ¿No crees que esto Le jugó en contra? Para mí le jugó Este premio de vez Bueno, por algo Este concretamente sí Por algo Claramente jugador no fue Yo creo que ahí ya está hablando Mirá Por algo no fue Yo lo que creo Es que este premio El que odiaba a Messi Lo va a seguir odiando Y el que banca a Messi Lo va a seguir bancando Yo creo que es un premio Que no le cambia la mentalidad A la gente que lo odiaba A eso no me pueden negarlo ¿Ustedes creen que a un mesista Un mesista se va a hacer Anti-Messi por este premio? ¿O va a dejar Lo va a bancar menos? No, no Ni se va a hacer anti-Messi Ni lo va a bancar menos Pero yo, por ejemplo Soy mesista y digo Parse, ese premio no Ese premio no va a dar Si lo dejás bancar a Messi No te cambia No, no Yo creo que No tiene que Dejar uno de bancar a nadie Por eso No, pero Yo creo que no No genera nada No genera nada Pero El problema es de Best No Messi Yo creo que De Best es el que se va para abajo Y Messi Para mí es el de Best Para mí Messi no va a cambiar Porque Sus haters Pero sus haters Si perdí A ver Gana Haaland Ja, ja, ja Y nano pecho frío No te dio para ganar el premio Una vez más Perdiste con uno nuevo Si lo gana Mbappé Ah bueno Le ganaste la final del mundo Pero el de Best ¿Quién se lo llevó? Mbappé Pero a Messi Robo, robo Ladronazo Bueno, entonces ¿Cuál es lo que te digo? Yo creo Yo creo que esta vez No hubiese pasado eso De burlarse Porque yo creo que Nadie de hecho Esperaba que Messi Se ganase ese premio Es que era Es como ilógico Se burlaban hasta cuando Perdía con Yo no sé si No sé si te puedes burlar De alguien que fue Campeón del mundo Me parece bien Yo creo que ya están Ayudados Fue ayudado Lo sabemos Es que usted Para mí ya Que haya anti-Messi Yo todavía no lo puedo creer Estar en 2024 Para mí no tiene sentido Que exista ser anti-Messi Bueno, por eso Pero es que Es campeón del mundo Yo te diría ¿Cómo es que Anti-Messi sabiendo que es Que es cuatro veces Campeón del Champions Con todo el fútbol que dio Ya ni siquiera te cuento El Mundial Con todo lo que ganó ¿Cómo existen anti-Messi? Y bueno, existen todavía Pero bueno Es lo mismo que existen Anticristianos O sea, es absurdo Que haya anti Cualquiera de esos dos Cracks mundiales Es absurdo No tiene sentido En la práctica no tiene sentido Pero eso no Eso es inevitable Que deje de pasar Es inevitable Absolutamente La diferencia que a mí De chicos Me caía mal Cristiano Por su personalidad Creída De muchos Si es verdad Que Que puede cambiarte Así como hay gente Que le cae mal La personalidad De Zlatan Entonces es lo que te digo Sí, sí A veces la persona Fútbolísticamente No puedes negar Lo obvio Mientras mejor te vaya Más exitoso sea En cualquier aspecto Particularmente Va a tener más hate Y también más gente Que te banque Poniéndote Poniéndo Algunos de los creadores De contenido Sin dar nombre Mientras mejor te va acá También vas teniendo más hate Y probablemente Algunos netas Lo saben en ese sentido Hay mucha gente Que te remanca Y gente que a lo mejor No como cualquiera De nosotros Imagínate al nivel de Messi Y al nivel de Cristiano Una locura Por eso Nunca había pasado en la historia Porque ahora estamos En la época De las redes sociales Maraona no lo tuvo Pelé no lo tuvo Messi si lo tiene Y Cristiano también Entonces el hate Se nota más Porque te metes a Twitter Y ves un comentario Te metes a Instagram Y ves una foto En contra de Messi O de Cristiano Hoy día uno sabe más de eso Pero antes eso no sucedía Porque no había Un mundo interconectado Entonces Mientras mejor te vaya Básicamente Más haters vas a tener Y uno se tiene que quedar Con la gente que te banca Hablando de hate Hoy por hoy La selección más odiada De Latinoamérica Es Argentina Yo creo que sí Por agrandados Yo diría que sí Por agrandados Ecuador Odiado Odiado no sé Yo no sé si odiado Acá hay Más odiada De Sudamérica En la actualidad Pregunto en serio Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que odiado no Pero sí A veces puede molestar La soberbia No pero mira Yo que soy más viejo Argentina Siempre yo lo percibí Como un hincha soberbio El hincha del fútbol Que yo veía Para mí no cambió nada Para mí siguen siendo soberbios Y siempre fueron soberbios Para mí Sí es verdad Banco, banco, banco En términos generales En términos generales Te estás diciendo soberbios Guancate Saltale Argentino cagón Te estás diciendo soberbios Saltale ¿Tenemos con qué? Decirle algo ¿Tenemos con qué? Tenemos tres copas del mundo Claro Con la mesa y Maradona ¿Cómo no nos vamos a agrandar? Pero está bien No estoy diciendo que sea malo Eso iba a decir El uruguayo O sea grande No tiene nada Y nunca vio a ganar A su selección jamás En la vida Justamente Justamente iba a decir eso Quince Copa América Y cuatro veces campeón del mundo ¿Cuántas viste amigo? ¿Cuántas viste? Burro ¿Qué burro? Chilo Burro Organizaba Copa América Cuando eran todos Semiprofesionales Y las ganaba Ay tengo mi Copa América Nadie sabía jugar fútbol Maldito caído Te he hecho frío Copa América Y fue tu prima El stream Fabri Te pone uno acá Si es soberbio Con eso de 1930 Imagínese ¿Cómo no va a ser soberbio Agus Con algo reciente? Nos agrandaríamos Si somos campeones Obvio Yo creo que acá Más que Argentina Uruguay Cualquier selección Como que Más que Sudamérica Lo entendemos Por favor ¿Cómo? O sea sería el país Más soberbio de la historia Si Chile gana una Copa América Chile cayó muy mal Alexi y Sánchez Lo pusieron al nivel De los mejores jugadores De la historia Por ganar dos Copa América Vamos Sí Había gente diciendo Para 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 Había gente diciendo Che no es medio injusto Que Alexis Sánchez de 2016 No haya estado nominado Al Balón de Oro No Dale Pará Pará Se pusieron a repasar La historia Diciendo que Estaba nominado Por la Copa América Pará un montón El Balón de Oro El Balón de Oro No tiene ninguna credibilidad Entonces a mí no me molesta Que estuviera no nominado Por lo menos Pero no tendría que haber estado Nominado a Alexis Igual Quintana Quintana que Estaba nominado a mi corazón Quintana que ustedes Dían soberbios Ustedes dían soberbios Cuando a ustedes le ganaron La dos finales a Argentina Pasaron a ser el país Más asqueroso Del mundo Porque se la querían De los mejores ¿Está? Se agrandaron Porque le ganaron a Argentina Y así que No digas Acá Uruguay Acá Uruguay Acá Uruguay Acá Uruguay Después vino Llega Jara Después vino Llega Jara Y todo Acá El Uruguay Es pésimo perdedor Y cuando pasó Lo de la Porque tuviste la trifulca Que se armó en el partido Los uruguayos Empezaron a pegar Chile debería haberse Expulsado al minuto 7 Por una patada A Charly Arangui No lo tocó No lo tocó Y Lera Empuja al guardalí Y no le pasa nada Y después de eso Se enojan Porque son pésimos perdedores Ahora Es bueno lo que dicen Pero ponte tú Yo hablo de soberbia Del argentino Desde mi punto de vista Entonces si vamos a hablar De puntos de vista Quizás tendrían que decir Cómo estuvieron los creadores De contenido chileno Al respecto O yo en este caso Yo soy el que está evaluando Yo no fui soberbio Con respecto a lo de Chile Yo ni siquiera creaba Contenido aún Entonces si mis compatriotas Fueron soberbios o no Yo no tengo idea Y no me importa Entonces a mí me da lo mismo Cuando me vean A mí haciendo video En las redes sociales En las redes sociales Chile se hizo notar un montón Cuando ganó las dos finales Más contra Argentina O sea literalmente era Era A ver Yo entiendo que Para mí no hay algo más De dolido Y por eso realmente A mí me sorprende Cuando Fabri lo hace No hay nada más de dolido Que cuando hay una selección Te gana una final O te gana algo Empezar a decirle No pero Nosotros tenemos Esto y esto y esto Nosotros no nos importa O sea era como El chileno le ponía Argentino Te ganamos por penales Forro la final Y el argentino le respondía Pero tenemos dos del mundo Tenemos a Messi ¿Qué carajo le importa Cuando ganaste chileno de mierda? Al chileno le da lo mismo Esa respuesta igual Y todos le ponían A mí me sorprende Que obviamente Uruguay Sigue haciendo eso ¿Entendés lo que te digo? A usted le empezó a molestar Callate argentino A usted le empezó a molestar Empezaron a hablar Las estrellas Cuando se empezó a hablar De las estrellas Fue cuando Argentina salió Pero duele que Uruguay Tenga una más Eso le duele a Argentina Eso le duele a Argentina Eso le duele a Argentina Una más común Fabri pero Pero Fabri No es muy irónico Que vos Digas Que Chile cayó mal Porque se agrandaban Diciendo Que le ganaron a Argentina Dale dale Juan Hijo de puta Stream Eso Que son los papás de Argentina Porque le ganaron No sé cuántas Hijo de puta finales Eso Juanito Aprevido 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 De 14 Ganamos 12 Una locura Esa es mentira Esas 14 finales Estamos hablando finales Son mentiras Mentiroso Sí Todas Un video de una cahuete Para sumar Un video de una cahuete Para sumar Seguidores argentinos Como en el mundo argentino Son grandes Van y le hacen contenido Cahueteándole a los argentinos Para que lo que sigan Porque acá Estos dos Son los cahuetes de Argentina Estos dos son los cahuetes de Argentina Para que lo sigan los argentinos Aquí el único cahuete El único cahuete Que hay aquí Son vos Al cahuete Pecho frío El único uruguayo No pecho frío en la historia Suárez y quizás Forlán El resto todo Pecho frío en la historia Es así Es así Es así Pecho frío Chino Recoa No Chino Recoa Es un crack Un crack Forlán y Suárez Escapan a la regla Forlán y Suárez Tremendos cracks Pero Fabri García El año 1924 Primera estrella de Uruguay Para muchos ¿Cómo juega Uruguay? ¿Cómo juega Uruguay? ¿Con qué esquema? Estamos en un 4-4-2 ¡Mentira! ¿A quién le gana la final? A ver a quién le gana la final Para la final contra el colegio Colegio Municipal de ¿De dónde era ese colegio? A quién le gana en semi ¿Quién le hacen un solo gol? ¿Quién le hacen en semi? ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? En el 24 Usted no sabe lo que pasó ahora En el último momento No lo saben Porque si no ya me estarían diciendo algo ¿Vieron? ¿Qué pasó ahora? Estamos con la camiseta Hoy Uruguay Hoy inaugura una camiseta De 1924 La primera estrella La primera estrella Campeón del mundo Tenemos camiseta nueva Representando a los campeones Del 24 Qué camiseta aparte Muy bonita Está muy buena la camiseta No me gustan mucho los números Igual medio raros Los del pecho Pero bueno Está buena la camiseta Uruguay Uruguay ha sacado La marca del animal Sacó unas camisetas horribles Últimamente para Uruguay Esta está muy bonita